...que serían los drones más, en criollo, como quien dice. Así que bueno, vamos a estar trabajando acá con la gente que nos viene a visitar. O sea que va a ser un encuentro de manejo de actividad de drones. Así es, un encuentro donde practicamos el manejo del drone, el uso de diferentes aplicaciones y los diferentes tipos de drones que tenemos. Claro, ¿y cuáles serían los beneficios de poder trabajar con los drones, con esta tecnología que antes no se contaba? Bueno, en principio cuando se arma el departamento se usaba mayormente para lo que era el tema de búsqueda de personas. Porque nos ampliaba el espacio, nos daba otra perspectiva, otra visión. Se pueden realizar búsquedas mucho más rápido. Hoy en día el tema del drone ya lo utilizamos en las diferentes actividades que hacemos en bomberos, ya sea en incendios, materiales peligrosos, se puede usar en accidentes. Nos da otra visión del espacio donde nosotros estamos trabajando. Claro, ¿y eso antes, digamos, cómo era el trabajo sin tener el drone? Bueno, y antes, por ejemplo, se mandaba a la gente en una búsqueda, se mandaba a la gente a que caminara esa zona, y hoy en día con la búsqueda con el drone se va haciendo mucho más rápido, y no gasta tanto el personal. O en caso de un material peligroso, lo que se hacía era cuando hay que identificar al material peligroso, muchas veces había que acercarse, ponerse trajes, ponerse a ese material. Hoy en día mandando el drone que vaya a poder enfocar al marbete que tiene cada uno de los vehículos, ya lo podemos identificar al material peligroso y no exponemos al personal. Claro. Y Pablo, digamos, vienen de toda la provincia, ¿no? Sí, así es. Vienen más de 20 cuarteles de la provincia, y vamos a tener el honor también de recibir gente que viene de la provincia de Mendoza, que también viene a capacitarse con el departamento ya durante todo el año ha estado trabajando con nosotros. ¿Quiénes van a dictar esta capacitación? Bueno, integrantes ya del departamento que está dividido en áreas. Bueno, el área de capacitación del departamento provincial van a ser los encargados de esta capacitación. Excelente, y felicitar, digamos, porque se necesita esta capacitación, y, digamos, uno sabe que aprovechando al máximo la tecnología son muchísimos los beneficios, como bien lo desplayabas, y justamente, digamos, haciendo, digamos, referencia, digamos, en la búsqueda de personas, con el caso Logan también, por ejemplo, usaban el dron, gente bombero, con, digamos, un dispositivo en el dron, donde, digamos, le tiraba, digamos, imágenes de calor para ver que sea más rápida la búsqueda, porque hay veces con el tema de la imagen-video común, normalmente, sabiendo, digamos, el tipo de zona, se complica en la visión, ¿no?, pero tener ese tipo de tecnología, adaptarlo a estos dispositivos, también favorece muchísimo, en el caso de búsqueda de personas. Sí, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, de bomberos, hasta el momento solo hay dos drones con cámara térmica, pero, bueno, va a venir esta gente de Mendoza, también trae el dron para hacer la prueba hoy con cámara térmica. Se van a hacer diferentes prácticas, esta tarde vamos a hacer algunas prácticas para poder obtener una licencia de uso de emergencia, y ya mañana se hace una práctica de búsqueda, y vamos a utilizar esa tecnología, y también vamos a hacer una quema controlada, y para poder visualizar también con el tema de las cámaras térmicas. ¿Y eso, a dónde se va a estar llevando a cabo toda esa actividad? ¿En qué lugar aproximadamente tienen...? Sí, esta tarde lo que son las prácticas para rendir después la licencia, se van a hacer todo en la zona del campo acá de Cerver, en el camino de Cerver, ahí vamos a estar trabajando. Después lo que es la práctica de mañana, se va a desarrollar en la costanera del río Suquía, y también vamos a hacer una prueba de demostración de un dron acuático que trae la gente de Mendoza, en la laguna acá en el centro de la ciudad. Mirá vos qué bueno, qué interesante. ¿Y a qué hora sería eso lo de la... digamos la demostración en la laguna, lo del dron? Y eso va a ser más seguramente a la noche, para poder ver cómo el dron tiene luz y todo eso, para que lo podamos... ¿Eso sería mañana o domingo? Esta noche. Ah, esta noche. Ah, mirá qué bueno, qué bueno. Qué bárbaro, ¿no? Interesante todo lo que se puede hacer con los drones, digamos. Está bien, estamos hablando de un dron aéreo, otro acuático, y poder implementar esa tecnología es algo increíble. Sí, hay diferentes tipos de equipos. Por ahí el tema de costo también es un impedimento poder tener ese tipo de equipos, porque son altísimos los costos. Hoy en día un dron cámara térmica sale alrededor de 7, 8 millones. O el acuático creo que estaba en 4, 5 millones también. O sea, son altísimos los costos. Por eso, por ahí, nosotros optamos en obtener los drones comerciales, como quien le llama, porque es imposible poder comprar. ¿Y en el caso de querer requerir este tipo de equipos, se los alquila? ¿O hay, digamos, alguien que los tenga, algún cuartel acá en la provincia o desde el mismo de la provincia? Bueno, nosotros en la región al 4 tenemos lo que es la gente de las junturas. Algunas, ellos sí tienen un dron con cámara térmica, después creo que el otro es de Monte Maíz. Esos son los drones que hay hoy en día en la provincia de Córdoba, que están dentro del departamento y que tienen cámara térmica. Lo demás son todos cámaras comunes, digamos. Pablo, ya que te aprovechamos acá en el estudio y aquellos que están siguiendo la transmisión, vamos a ver si podemos enlazar las imágenes. Ha habido muchos incendios, digamos, en el lado del basural de Río Primero, en campos privados y algunos lugares públicos. ¿A qué se debe? ¿Cómo se inician solo o son, digamos, provocados por alguien? Obviamente por la mano del hombre. ¿Cómo es el tema? Porque hemos visto mucha actividad por el lado de ustedes de sofocar esos tipos de incendios. Sí, por ahí el tema del basural es una cosa que está constantemente prendido. Muchas veces queda prendido abajo y eso, la diferente, el clima va haciendo que se genere, que vaya prendiendo aún más. ¿Pero cómo se prende? O sea, ¿ha quedado? Muchas veces puede prender por el tema de la humedad. Al generarse humedad, el mismo vapor va haciendo que se vaya prendiendo el calor, la descomposición que genera la basura que está ahí, también va entrando en calor al descomponerse y hace que se prende. Otras veces sí puede que se prendan o por descuido o por mano del hombre. Pero eso no podría decirte, porque no hacemos nosotros una investigación de cómo se prende. ¿Y cuáles serían las medidas preventivas que darías para este tipo de casos también? Porque hemos visto también algunas imágenes que han estado apagando incendios para el lado sur de Río Primero, donde hay terrenos baldíos, digamos, futuras construcciones, pero que están cercanas a casa. Sí, sí, hemos tenido varios sitios baldíos en la zona sur. Y bueno, de que no se puede prender fuego, está establecido por la provincia de Córdoba, se le da una reglamentación, una resolución, de que está totalmente prohibido desde mayo hasta diciembre por esta cuestión del mismo clima que tiene la provincia que hace que se propague mucho más rápido. Así que bueno, no prender fogatas, no se puede hacer ningún tipo de quema, ni quema de hoja, ni de basura. Y tener el cuidado de no tirarse garrillos y esos cuidados. Claro, eso también es otra de las cuestiones. En una de esas pasan por un lugar, por un sitio baldío y también vi un incendio en un terreno baldío que había varias casas, que era bastante. Está bien que el terreno tenía también los pastizales altos. No sé si ha querido ser con esa intención de quemar un poco, digamos, el pastizal alto o vayas a ver, pero bueno, esas acciones no se... La gente no... Está prohibido. Es como vos lo decís, lo te explayás. Y bueno, también es un gran riesgo porque había casas pegaditas al terreno. Sí, es un riesgo que por ahí, si uno quiere limpiar su terreno, va a poner en riesgo la vivienda del vecino o las cosas del vecino. Entonces... Y pasa también en la zona rural. Muchas veces pasa que quieren limpiar el alambrado, quieren limpiar su campo y se terminan propagando y se hacen mucho más grandes los campos. Entonces, por eso se prohíbe también lo que es la quema. Bueno, muchas gracias, Pablo, por brindar todos estos detalles. También un tema que queríamos hablar, veíamos mucho movimiento que tenían con respecto a estos focos de incendio que veíamos en el lado del basural. También, no sé, el olor, como un olor tóxico. Hay veces que se siente, obviamente puede ser por el tema de algún encendido, pero medio tóxico se sentía en algunos días. Sí, el tema del basural tenemos que tener en cuenta que ahí va todo, los desechos que nosotros tiramos van a parar ahí. Si nosotros quemamos todo eso, lo que es plástico, lo que es todo nylon, PVC, tenemos colchones, de todo hay ahí, hasta muchas veces, hasta patógenos. Entonces, todo eso, es lo que se quema y larga lo tóxico, digamos. O sea, que imagínense, si se siente acá en el pueblo, cómo lo sentimos también nosotros al estar ahí trabajando en el lugar, ¿no es cierto? Claro, por eso la recomendación es de tratar de no provocar y no tirar algo que pueda ser, que provoque ese, digamos, ese fuego y que después sea incontrolable y, bueno, después complica y aún contamina más el ambiente. Sí, sí, y teniendo en cuenta también que hay familias que viven ahí, en la cercanía, por eso se les pide que cuidemos la integridad de todos. Sí, en una de esas puede ser una picardía de algunos, pero un gran perjuicio para todos. Así es, sí, sí. Y, bueno, también felicitar a la gente, a usted, bombero, el otro día también cuando hubo una pérdida de gas, ahí al frente de la escuela San Martín, donde estuvieron trabajando y, bueno, cubriendo la zona, ¿no? También con la gente de la policía y el Eric. Y eso está bueno que el personal esté capacitado para estas situaciones porque uno ni se las imagina ni las piensa, pero cuando pasa qué mejor que saber que está capacitado el personal. Sí, cuando llegó el gas definitivamente a la localidad era uno de los temas que teníamos pendientes porque sabíamos que podía pasar uno de los bomberos se capacitó y los brindó esa capacitación a nosotros y adquirieron dos prensas para hacer el prensamiento de los caños. Así que, bueno, gracias a Dios hoy en día tenemos al personal capacitado y sabemos qué hacer ante una situación de esa magnitud. He visto también que han estado haciendo varias capacitaciones. Así es. La provincia de Córdoba está dividida en diferentes departamentos y así que, bueno, de nuestro cuartel tenemos también personal que integra cada uno de esos departamentos. El otro día el bombero Marcos Taborda estuvo participando en una capacitación de rescate con cuerdas haciendo una certificación para ser monitor o instructor de nivel uno de rescate con cuerdas. Así que, bueno, ahí también estuvo trabajando. Después estuvimos brindando por el departamento de protocolo y ceremonial. Vino gente de la provincia también a brindar una capacitación a nosotros y tenemos al bombero Eber Ledesma que él es coordinador de la regional también. Así que fue a capacitar a la gente de Montecristo y Malvinas, Argentina. Bueno, después también tuvimos un encuentro de K9 que es la búsqueda de personas con los perros se hizo en Malvinas, Argentina que participaron la bombero Gutiérrez Leonela y Mirna Suárez. Así que, bueno, esas son las diferentes capacitaciones que hemos ido teniendo a lo largo de estos meses. Qué bueno, qué bueno, felicitaciones, saludos para todos ellos, para vos y bueno, el cuartel que está en pie más que nunca y digamos con todo el avance tecnológico y además con esta gran capacitación el gran movimiento que va a tener la ciudad de Río Primero. Sí, así es, como decía, van a venir más de 20 cuarteles a participar, va a haber muchos móviles dando vueltas por el pueblo, por ahí tenemos nuestros momentos libres también, así que salen a conocer un poco la ciudad, así que para que la gente no se alarme también que va a haber muchos móviles. Claro, que vean muchos móviles de bomberos. De bomberos, así que eso también que no se alarme, que no pasa nada, que nosotros estamos trabajando en la capacitación. Bueno, te agradezco la atención, la disponibilidad, sabemos que estabas ahí en el cuartel, viniste para informar y bueno, también esa es la idea de dar a conocer y ampliar qué mejor de algún vocero y en tu caso tuyo y bueno, seguramente vamos a llegarnos a ver lo que va a ser la puesta en funcionamiento, digamos, de ver cómo es el dron acuático ahí en la laguna. Bueno, yo me encargo de avisarle así se llegan a verlo. Para nosotros también una novedad que no lo hemos podido ver, así que están más que invitados. Bueno, muchísimas gracias, saludos para vos, Pablo, para todo el cuartel de bomberos, para la comisión y que sigan los éxitos y buena jornada de Saba. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenerlos en cuenta. Somos una emisora diferente. Somos una emisora pensante.